Son distintos, buenos y ricos Cuando yo era chiquitico, escuchaba con esmero A esos grandes soneros, parrosos y ricos Escuchaba el nacional, escuchaba el habanero Donde estaban los soneros de fama mundial Esto, si, es, por ricosos, ejé Como la caña y el cuano, sabrosos son cubanos Esto, si, es, por ricosos, ejé Este rico son cubanos, pa' que bailen todos mis hermanos Esto, si, es, por ricosos, ejé El conjunto nacional, te ponía a ti a gozar su verano Esto, si, es, por ricosos, ejé Ejé, 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 ejé Me río cantando al son truco Esto, si, es, por ricosos, ejé So, so, caballo, so, so, caballo Así Caminando con mundo, con la mano arriba Si no te rindas, tomen los pies A, 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 já Ahora va el trombón a descargarlo Sonando solo Ah, 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 bueno y rico 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 Ah, 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 bueno y rico Sabrosito, con sabor lo digo yo Ah, 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 bueno y rico Te lo digo, te lo digo Pues solo canta muy bonito Ah, 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 bueno y rico Cuando yo era jovencito Yo lo decía bonito mi son Ah, 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 bueno y rico Y ahora que soy un viejo Se lo digo, pegue bien Vaquito